de las ventas del día sin IVA Revisemos cómo estuvo la jornada del día de ayer. Las ventas del día sin IVA alcanzaron los 9,8 billones de pesos en el país según la DIAN. En la primera jornada del día sin IVA en Colombia, el comercio organizado reportó que las ventas crecieron más del 40% en el país. El día de ayer superó todas las expectativas para el comercio y para el país en general, la idea de incorporar el dinero en efectivo fue una forma de democratizar el acceso a los bienes y productos exentos de IVA. Fue un día especial donde se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad y donde también, por supuesto, el comportamiento de la ciudadanía fue ejemplar. Según la DIAN, las cifras consolidadas de facturación electrónica alcanzaron los 9,8 billones de pesos. Antioquia ocupó el tercer lugar dentro de los territorios que más aumentaron las actividades de comercio. Productos, los sectores líderes en las compras han sido accesorios deportivos, tecnología y electrodomésticos. Vemos también que el tráfico en los centros comerciales ha aumentado alrededor de un 25 y 30 por ciento. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico informó que las ventas a través de canales digitales alcanzaron los 944 mil millones de pesos. Se realizaron 1,8 millones de transacciones en el territorio nacional.